Hola, buen día. Este es el informe del martes 7 de julio. Contamos con un nuevo caso confirmado positivo para COVID-19 a la fecha, sumando un total de 50 casos positivos, de los cuales 32 son personas recuperadas de la enfermedad. Este último caso es un paciente que también está cursando síntomas leves en su domicilio, cumpliendo aislamiento. De las 438 muestras analizadas hasta el momento, 371 fueron descartadas negativas, estando pendiente de 17 resultados. Estamos transitando una etapa de la cuarentena, en donde ya se hace la mayoría de las veces insostenible el aislamiento social, el no poder compartir con familiares o amigos, el estar tanto tiempo en nuestros hogares, en los niños en este caso, sin poder ir a la escuela, sin poder estar con sus pares, se hace muchas veces difícil estos momentos en donde surgen distintas emociones negativas, como son el miedo, la angustia, la incertidumbre. Por eso, vuelvo a repetir que tenemos al equipo de salud mental para brindar contención, acompañamiento y asesoramiento. La línea de teléfono es el 44-16-11. Este espacio, más allá de para informar la situación actual de la pandemia en nuestra ciudad, está para poder brindar contención y para poder decirles y transmitirles tranquilidad. Es una situación a la cual no íbamos a escapar. Es una situación donde está siendo controlado y donde estamos trabajando en equipo, coordinadamente, todo el personal de salud y el personal a nivel de lo que tiene que ver con la municipalidad y todas las asociaciones que nos están colaborando en esta situación. Por eso, es fundamental que sigas haciendo un esfuerzo para poder sostener esta situación. El distanciamiento social, la utilización del cubrebocas y nariz y la higiene permanente de manos hacen que te cuides y cuides a tu familia. Sigamos combatiendo el coronavirus en nuestra ciudad. Muchas gracias.